la agricultura puede dividirse en dos grandes ramas la agricultura densa y la agricultura fluida cuando hablamos sobre la agricultura densa nos referimos a las aplicaciones realizadas por el agricultor sobre los cultivos ya sea en base de los agrotóxicos o ya sea en base de caldos y pócimas orgánicas ambas agriculturas tanto la agricultura densa de agrotóxicos y densa orgánica pertenecen a la misma rama su manejo provoca frecuentemente en el olón densidades quiere decir concentración de sustancias que de manera normal en la naturaleza no sucederían con el objetivo de manejar diferentes problemas en los cultivos ya sea manejo de plagas y enfermedades ya sea nutrición ya sea la productividad del cultivo la agricultura densa o la agricultura intensiva provoca a la larga debilitamiento del suelo debilitamiento de las plantas declive de la biodiversidad y finalmente la infertilidad del suelo infertilidad de las plantas infertilidad del olón la agricultura fluida a diferencia de la agricultura densa utiliza principalmente dos herramientas la microdosis y la homeopatía que son dos métodos diferentes pueden ser complementarios pero son diferentes mientras que la microdosis trabaja principalmente en bajas diluciones de sustancias utilizadas en la agricultura densa ya sea de origen orgánico o de origen sintético la homeopatía aplicada en la agricultura tiene un fundamento radicalmente diferente porque se basa en principio de la similaridad quiere decir lo similar cura a lo similar similar similibus curantibur bajo esta máxima de la similaridad la holohomepatía o la agrohomepatía buscan como aplicar sustancias similares a los cultivos y de esta manera impulsar la fertilidad de la tierra fertilidad del suelo fertilidad de los cultivos como mantener la biodiversidad y como producir de una manera sustentable podríamos decir que la agricultura densa no es sustentable porque a la larga provoca destrucción en el suelo y destrucción en el holón mientras que la agricultura fluida tanto la basada en la microdosis o en la homeopatía son métodos que se fundamentan en la sustentabilidad y en la confianza del agricultor en la capacidad de los cultivos de resolver en conjunto con otros factores bióticos y abióticos los problemas que se le presentan los problemas vitales un agricultor denso orgánico añade grandes cantidades de composta grandes cantidades de estiércol grandes cantidades de caldos que ocupan todo el día su mente y sus manos porque está todo el tiempo preparando algo para aplicar a sus cultivos también el agricultor denso que trabaja con los agrotóxicos todo el tiempo está observando cualquier movimiento de plaga y enfermedad inmediatamente la aplasta porque en su concepción de salud se basa en la cero presencia de las plagas y enfermedades que es un supuesto teórico totalmente imposible improbable finalmente la aplicación de los agrotóxicos en la agricultura provoca la resistencia de los organismos quiere decir que los organismos más tarde o temprano se acostumbran al químico y este químico ya deja de funcionar para su control los insectos los hongos las bacterias se hacen resistentes y lo que pasa muchas veces en la producción orgánica densa que tantos insumos que constantemente están atiborando el suelo y las plantas los hacen débiles los hacen plantas que tienen poca resistencia y que en condiciones normales quiere decir fuera de la intervención del hombre no sobrevivirían y a la larga provoca en el suelo un debilitamiento un declive en la vitalidad en los suelos y también en las plantas la agricultura fluida basada en los microdosis todavía mantiene ciertos preceptos de la agricultura densa ya que aplica contenidos físicamente detectables con la idea de aportar nutrientes o aportar algunas sustancias que pudieran controlar físicamente las plagas y enfermedades y nutrir a las plantas y al suelo aunque en términos de sustentabilidad es un concepto mucho más sustentable comparado con la agricultura densa en comparación con la homeopatía es un concepto un tanto rústico un tanto materialista mientras que la homeopatía en las plantas ya sea en su rama de agrohomeopatía o holohomeopatía se basa en estímulos estimular por medio de pequeñísimas cantidades de sustancias a las plantas y al suelo y cuando estos rebasan el número de Avogadro quiere decir el límite de la dilución establecida por el químico renacentista Avogadro como la máxima dilución de una sustancia dentro de un vehículo entonces cuando rebasan ese límite que sucede generalmente entre la potencia 12 y 13 CH entonces hablamos sobre una agricultura totalmente fluida quiere decir es una agricultura energética que trabaja con bioinformática bioenergética y esa la que produce en las plantas en los cultivos y en el suelo y en las plagas y en las enfermedades los cambios necesarios para que el olón se equilibre para que la producción se dé de manera exitosa y para que finalmente lo que espera el agricultor haya una ganancia económica pero sin detrimento de la vitalidad del suelo sin detrimento de la biodiversidad y con el fuerte acento en una visión global cuando un agrohomeopata ve una plaga y una enfermedad no la considera como origen del mar sino simplemente como una señalización de la naturaleza que le está diciendo que hay un desbalance vital un desbalance nutricional o desbalance vital es típico que la transición de la agricultura densa a la fluida está acompañada con una serie de enfermedades infantiles quiere decir cuando un agricultor denso que trabajaba o trabaja con los agrotóxicos se cambia o pretende cambiarse al orgánico sigue con el mismo enfoque quiere decir ya no voy a aplicar un insecticida de origen sintético sino voy a ver cuál es la sustitución de este insecticida en el repertorio orgánico es fácil predecir que la sustitución pura de los insumos agrotóxicos por orgánicos no hace no crea la producción orgánica y simplemente va a presentar una serie de incongruencias y una serie de problemas sin resolver en el trabajo con las microdosis en la agricultura todavía persiste esa dinámica de sustitución pero ya no es tan presente porque al agricultor le queda claro que con estas cantidades mínimas en realidad aporta una pequeña parte de lo que aportaría la agricultura densa y aun así los cultivos progresan correctamente de esta manera el agricultor que trabaja con microdosis se va liberando poco a poco de la materia del enfoque mecanicista en la agricultura y empieza a entender que hay pequeñas sutiles fuerzas en el cultivo que pueden producir grandes cambios cuando llega a este grado de entendimiento y entonces la reacción básica la reacción normal es buscar como poder intensificar este principio como poder aplicar menos y lograr el mismo o mayor efecto y en este momento descubre la homeopatía que es un método que basa la preparación de los medicamentos a la agricultura en dos procesos combinados que es proceso de dilución y proceso de sucusión el proceso de dilución es parecido a la microdosis y el proceso de sucusión es un proceso de una especie de licuado de las sustancias que introduce grandes cantidades del aire y de los elementos contenidos en él dentro de las sustancias preparadas de esta manera se crea una estructura como si fueran una estructura de racimos moleculares que forman base para la transmisión de la información y conducen directamente hacia una agricultura energética la agricultura energética basa su trabajo principalmente en reconocimiento de sutiles energías dentro de las plantas dentro del suelo y dentro del mundo que nos rodea así como reconocemos que hay personas que pueden influir a otras personas a distancia quiere decir que nuestro pensamiento no para en el cráneo en la pared del cráneo sino atraviesa el mundo material libremente de esta manera también reconocemos que las plantas no solamente se comunican por medios físicos por medio de un contacto físico sino también tienen maneras de comunicarse ya sea por medio de aleopáticos por medio de biopolos por medio de energías sutiles y también de esta manera pueden transmitir esta información que les ayuda en la progresión vital una vez que reconocemos que existen estas sutiles fuerzas en la naturaleza nos damos cuenta que tan sensible es una planta o un microorganismo ante un pensamiento humano o ante la presencia del humano o ante la intención de querer lograr algo en el huerto la pura intención va cambiando algunas configuraciones en el holón incluso antes de aplicar cualquier sustancia propia de la agricultura energética la agricultura energética reconoce que la salud del propio agricultor y la salud de las plantas en el holón o la vitalidad del suelo están intrínsecamente conectados quiere decir que no puede haber un cultivo sano atendido por un agricultor desequilibrado y no puede haber un agricultor sano trabajando de manera desequilibrada en el holón de esta manera se reconoce la copertenencia del ser humano a la naturaleza somos naturaleza somos naturaleza no somos los amos y dueños de la naturaleza sino somos parte de la naturaleza esta diferencia del enfoque reestructura prácticamente todas las actividades en la agricultura y permite producir de una manera eco armónica o eco amigable no destruir para producir aprender a respetar a todos los seres vivos incluyendo al ser humano y aprendiendo convivir con el olón vivir en armonía con la naturaleza y producir un sustento para la humanidad con la naturaleza con la naturaleza con la naturaleza con la naturaleza con la naturaleza